Música Calidad, experiencia y tecnología en lo que ofrece MIS Computación quienes hoy llevaron a cabo el Oracle Days 2015 una exposición donde se pudo conocer el portafolio de productos que ofrece Oracle System, empresa de soluciones y productos tecnológicos Oracle es una de las principales marcas de tecnología a nivel mundial hoy estamos enfocados a través de nuestros partners poder posicionar nuestras soluciones no solamente en el ámbito de base de datos de aplicaciones sino también en el mundo de la infraestructura soluciones de almacenamiento, soluciones de procesamiento que nos permitan en un momento dado ofrecer a los clientes las garantías de una solución end to end que les permita resolver necesidades de negocio El evento congregó a ejecutivos de varias compañías y buscaron herramientas necesarias para lograr una excelencia operacional e incrementar las competencias de sus negocios La experiencia ha sido en la entrega de información de poder tener equipos y tecnología para poder manejar de forma más eficiente los software y el hardware de las operaciones dentro de la organización MIS Computación busca con estas exposiciones proveer a sus clientes soluciones integrales en el área de la computación e informática una solución integrada para negocios que da mayor rentabilidad a las empresas En este caso Oracle, que es una de las grandes empresas en el mundo y una de las más poderosas está presente aquí en Concepción y la idea es poder dar a conocer que aparte de estar presente en Santiago también está en regiones y que obviamente MIS Computación es el representante para el sur de Chile que venimos siendo el único partner goal y la idea es podernos potenciar y que la región sepa que de todas maneras la mediana y gran empresa digamos hoy día tienen con quien contar en forma local Un workshop que sin duda vino a integrar e informar de la última tecnología a las empresas de la región En el extremo derecho